A mi eso que me importa ya no está en mi corazón Sé que disfrutas con ella y te sientes muy feliz Pasando con ella el tiempo, el que no me viste a mí Nuestro abrazo de cosita, eso a ti se te olvidó Esas son las flores del cuarto, el tiempo las marchito Si es porque ya no me quieres, porque tienes otro amor Anda y ven, habla de frente, que valor si tengo yo Más de ahora en adelante, les digo esta confesión Me has causado un gran dolor que ya no creo en el amor Porque tanto sufrí, fue un error quererlo a ti Pero me quedan ganas de vivir Seguiré adelante, jamás podré perdonarte Yo indefensa de mi abusaste Yo que te supe querer Te di mi amor, te buque Seguiré adelante, me cansé de soportarte Como pudiste pegarme Cicatrices me dejaste Pero mi vida es más importante Jamás podré ser esa otra mujer Si yo te quería y tú a mí me mentías Jamás podré ser esa otra mujer Si yo a ti te amaba y tú me maltratabas Jamás podré ser esa otra mujer Si tú has marchitado mi amor de mujer Jamás podré ser esa otra mujer Eres dominante Soy esposa, no amante Pretendiste marchitar mi corazón Y no lo has conseguido, óyelo bien Óyelo bien, óyelo bien Llega un nuevo amanecer Llega un nuevo amanecer Porque yo sí soy mujer Soy una nueva mujer Que hasta las flores se marchitaron Pero no me va a chitaron Que se valora, que se valora Yo sigo adelante Yo sigo pa'lante Yo sigo adelante Porque soy una nueva mujer Tolerancia cero Hacia la violencia Contra las mujeres Tú tienes el derecho A una vida mejor La violencia contra las mujeres Nos afecta a todas Yo seguiré adelante Sí, sí Me voy a respetar Yo soy mujer Yo soy mujer completa Y no soy amante Mujer bailante como yo No soy una nueva mujer Mira lo que te perdiste